hola cómo están mis queridos amigos de vuelta y real y como siempre tu broker local en toda esta hermosísima florida central rodolfo renwick y hoy es viernes 12 de agosto del 2022 y el año se nos ha ido volando pero usted tiene todavía la oportunidad de comprar su casa por su familia hoy les traigo una comunidad fantástica se encuentra en grofla al noroeste del downtown de orlando si manejamos de aquí al downtown serían aproximadamente unos 45 minutos estaríamos también como unos 40 minutos en los parques de disney es una zona preciosísima porque es un área que presenta una topografía con colinas ustedes van a poder ver a través del vídeo como las casas están en colinas y están hermosamente diseñadas y el builder que les presento tiene en estos momentos excelentes incentivos para los compradores para usted que quiere comprar su casa por su familia que está haciendo ese esfuerzo y que quiere comprar esta casa este año 2022 porque esa fue la meta que usted se propuso cuando comenzó el año usted va a tener la oportunidad si nos llama a walt y realty al 407 624 8019 voy a girar la cámara para mostrarles la comunidad para que puedan ver cómo hay casas en construcción y si ustedes desean más información llámenos al 407 624 8019 que con muchísimo gusto le vamos a hacer realidad el sueño americano bueno ya hemos girado la cámara y aquí estamos apreciando la hermosísima comunidad de grofla podemos apreciar como la topografía presenta ciertas colinas con sus depresiones las casas excelentemente diseñadas podemos ver unos puntos más altos otros puntos más bajos esto es inusual porque rompe con la monotonía de las casas en la florida en que en general están en terrenos planos si usted está buscando algo que tenga un ingrediente diferente al que estamos acostumbrados a ver en la florida el área de grofla esta zona que está en pleno crecimiento ofrece esa belleza natural que a todos nos gusta y que nos llama la atención fíjense creo que pueden ver a través del lente pueden ver cómo se ven las casas en la parte de abajo ahí se ve el área de miniola otra parte de de grofla estamos escasamente unos 40 45 minutos del downtown de orlando y de los parques de disney también diremos que unos 40 minutos vemos que las casas están en construcción hay casas en diferentes fases unas que ya tienen sus techos ya colocados otras que están en bloques y ya he caminado algunas casas que ya tienen ventanas la entrega de estas casas es rápida si usted quiere comprar su casa este año si usted quiere tener su casa en el 2022 este es el momento ideal hay grandes incentivos para los compradores y esta es la casa modelo que vamos a caminar hoy en grofla un área extraordinaria cerquita de el downtown de orlando que escasamente unos 40 45 minutos quiero que veamos esta casa de dos pisos excelentemente distribuida vamos a entrar por acá es una casa que tiene algo muy interesante y es que tiene una habitación en la parte de abajo con un baño completo que cualquier persona podría utilizar cualquier comprador dueño de esta propiedad para rentarla y así generar ingresos para pagar el mortgage para pagar el préstamo la hipoteca de esta casa esta casa también cuenta como todas las casas modernas actualmente con un concepto abierto donde se integra la cocina con el estar con el comedor aquí lo podemos ver desde diferentes ángulos estamos haciendo un vídeo de recorrido no solamente de la casa modelo sino también de la comunidad como le hemos estado presentando aquí está la isla una isla gigantesca gabinetes grises que dan ese toque moderno a las nuevas construcciones este sería la sala para ver televisión integrada y los que les comenté antes aquí podemos ver una habitación aquí está dispuesta como una oficina pero esto vendría a ser una habitación ya que cuenta con su closet pueden ver las puertas y al salir de la habitación un baño completo ustedes se lo pueden dar a un familiar a su papá su mamá a sus hijos o rentarlo y generar ingresos para pagar el mortgage de la propiedad vamos a aprovechar y vamos a subir recuerden que estamos haciendo este vídeo de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa conociéndola cada esquina aquí estaríamos en la habitación máster vean lo gigantesca que es esta habitación máster con una cama king y todo el tamaño que tiene vamos a girar por acá para que puedan verla mejor imaginándonos que usted está aquí conmigo porque sé que su tiempo es muy importante vamos a entrar acá a lo que sería el baño que es muy grande cuenta hasta con una ventana que tiene su propio walking closet vean esto esto no lo consigue en todos lados un walking closet con su propia ventana aquí la ducha seguimos caminando seguimos caminando el área de toilet y el walking closet para la reina de la casa gigantesco vamos a seguir explorando la casa y usted está aquí conmigo en este momento viendo la casa caminando la disfrutando la otra habitación por aquí seguimos una sala en la parte de arriba puede ser una oficina hasta podría cerrarla y convertirla en una habitación si así lo desea aquí otra de las habitaciones vamos a seguir caminando y nos encontramos acá con el baño que comparten las habitaciones de la parte de arriba con su doble sink su toilet y su ducha recuerden que les estamos presentando una comunidad en Grofland fascinante que presenta colinas una topografía bastante hermosa cerquita del downtown de Orlando unos escasos 40 45 minutos y para mayor información recuerde llamarnos a WELTI REALTI al 407 624 80 19 así es mis queridos clientes de WELTI REALTI yo estoy muy agradecido de que ustedes nos vean siempre a través de las redes sociales gracias por sus preguntas gracias por vernos y por preferirnos aquí estamos para ayudarles para hacerles realidad el sueño americano somos una compañía de real estate que creemos fielmente en el sueño americano y que usted su familia pueda hacerlo realidad porque tenemos todas las condiciones estamos en un país lleno de bendiciones y es el momento de actuar aproveche hay grandes incentivos hay dinero disponible para que usted pueda comprar su casa por su familia este año 2022 quiere más información llámeme a WELTI REALTI al 407 624 80 19 y que dios me los bendiga y gracias por vernos bye bye